Integrantes del llamado Movimiento 15M de España volvieron este domingo a la plaza Puerta del Sol de Madrid para pedir la libertad de los detenidos durante el desalojo policial de ese espacio público ocurrido en la madrugada. Nuestra compañera Hilda Salas nos informa. Desde la emblemática y céntrica plaza Puerta del Sol de Madrid, se escucharon nuevos mensajes de rechazo a la reciente actuación policial, en la que resultaron detenidos 18 manifestantes del llamado Movimiento 15M. ¡Sé policía! ¡Decuéntame la guía! Las principales plazas del centro de la capital española han estado intensamente custodiadas por la policía. En la sede del gobierno regional de Madrid, frente a la plaza Puerta del Sol, hay vigilancia policial permanente. Encima de que nos pegan o maltratan, les damos de comer. Entonces, el pueblo ahora mismo está, seguimos siendo igual que hace 50 años. Yo he mirado a los guardias que están ahí atrás, que son de azul, y los veo de gris, que son los mismos que tienen en la dictadura de Franco. Y los que mandan, no es igual que sea el PSOE, que el PP, son igual. En Asamblea Popular, integrantes del 15M reiteraron su carácter pacífico, con su habitual movimiento de manos, con los brazos en alto. Creemos que la violencia nunca es el camino, queremos denunciar la violencia en todas sus formas, y llamar a la participación porque, desde luego, la solución a los problemas, tanto de España como de cualquier país, ahora mismo, difícilmente van a venir de los gobiernos, sino que tiene que venir de abajo, de la población. Entre tanto, los diversos colectivos sociales que integran este movimiento continúan con las actividades conmemorativas del primer aniversario del 15M, como esta asamblea temática sobre economía, enmarcada en una campaña titulada Desmontando Mentiras. La primera mentira que nos venden los grandes medios de comunicación y el gobierno es que esta crisis fue causada por el déficit o la deuda, cuando realmente estamos viendo que la deuda y el déficit público fueron generados por el rescate de los bancos. Algunos turistas y curiosos han participado en las actividades del 15M realizadas hasta ahora en las principales plazas de la capital. Y, precisamente, respecto a este tema, nos vamos a enlazar con nuestra compañera Hilda Salas. Hilda, muy buenos días, bienvenida. Cuéntanos acerca de estas nuevas concentraciones que se suscitan allá en la Plaza Puerta del Sol. Además, ¿qué otras actividades se van a tener para hoy y los próximos días? Bienvenida, te escuchamos. Hola, buenos días. Así es. En este momento continúan todas las actividades conmemorativas de este primer aniversario del Movimiento 15M aquí en Madrid y también en otras plazas, en otras ciudades de España. Esta mañana, un grupo de miembros del llamado Movimiento 15M fue a la sede del Congreso de los Diputados para presentar una propuesta conocida como Democracia 4.0, en la que se promueve una democracia mucho más participativa para España. En este momento se desarrollan una serie de asambleas temáticas, talleres, también representaciones artísticas, en la Plaza Puerta del Sol y en otros lugares emblemáticos también, en ese mismo cuadrante de aquí del centro de la capital española. A mucha expectativa también se ha seguido muy de cerca lo que es la situación de los detenidos en las últimas horas, teniendo en cuenta que ayer, a raíz de ese operativo policial que terminó con 18 detenciones, ya nueve de esos detenidos recobraron la libertad con cargos, nueve permanecen a disposición judicial y esta mañana en un nuevo operativo de desalojo de la Plaza Puerta del Sol a primera hora hay otros dos detenidos. Hay mucha expectativa por lo que puede ocurrir, sobre todo porque en las últimas horas la Fiscalía ha pedido para algunos de estos detenidos que se ordene precisamente una orden de alejamiento en torno a la Plaza Puerta del Sol de Madrid. Ya se están escuchando algunas voces de rechazo con relación a esta posición, esta postura que está asumiendo la Fiscalía en torno a la situación judicial de estos detenidos. Así están las cosas aquí en España y en este momento. Perfecto Hilda, muchísimas gracias por el informe, estaremos atentos y cuando la información así lo amerite volvemos contigo hasta España.